Aquí podrás ver en vivo el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Y es que el final del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp comenzó este 23 de mayo en su sexta y decisiva semana. La larga disputa entre los exesposos tiene acaparada la atención de los fanáticos de los actores, quienes se mantienen al tanto de los detalles. En la disputa legal, Depp acusa a Heard de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en el 2018, en el que asegura haber sufrido de violencia doméstica y sexual. Depp exigió en primera instancia una compensación económica de 50 millones de dólares y aunque reconoció que desde joven consume drogas y que nunca las ha dejado, aseguró que nunca ha golpeado a una mujer en su vida. Mientras que Heard lo contrademandó por 100 millones y reiteró sus acciones de abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny. El juicio, que ha acaparado la atención de todos los fans del protagonista de Piratas del Caribe, se puede seguir en vivo por varias plataformas digitales, doblado completamente al español y de manera gratuita. Durante el litigio se ha revelado duros y escabrosos testimonios que dan cuenta de cómo la dañina y desgarradora relación durante los cinco años que convivieron juntos. La señal de Canadá estadounidense Court TV en YouTube transmite el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Ahí también se puede tener acceso a un resumen detallado de los testimonios más importantes de los actores. El diario británico The Independent también tiene un apartado especial en su canal de plataforma, donde se sigue paso a paso el juicio. Otras plataformas son como Laucrim y Aztecron. También hacen una cobertura en vivo el juicio que comenzó el pasado 11 de abril y que este 27 de mayo llegará a su fin, en el cual incluso se dice que ninguna de las partes acusadas está obligada a estar presente cuando den el veredicto final. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.